¡Ey! ¡Ey todos! ¡Qué es tan divertido! ¡Ey! ¡Manzana! ¿Me estás hablando a mí? Hola, amigo naranja. ¡Ey, manzana! ¡Te ves muy delgado! ¡Ey! ¡No es una manzana! Sí, cállate. ¡Está bien! ¡Vamos! ¿Quién le gordo? ¡Se lleva manzana gordo! Sí, así es. Como verás, naranja, tengo muchos nombres. ¿Como manzana? No soy una manzana. Mi nombre es... Jalapeño. La naranja molesta en... Jalapeño. ¡Ey! ¡Ey, gordo! Sí, amigo naranja. Creí que eras picante. Lo soy. Entonces, ¿por qué te llaman Chile? Cielos, parecen canasta de mercado. Señor Jalapeño, tengo una amiga que me gustaría saber si estarías interesado en algún... ¿Durazno? ¿Interesado? No. Yo diría más que interesado. Y por favor, dile a tu amiga que se ve muy hermosa hoy. ¡Oh, Dios mío! ¡Eres tan suave! ¿Qué? ¿Naranja, viste eso? ¿Cómo lo hace? No me preguntes. Yo nunca le he dado un peño. ¡Tú sé, naranja! ¡Gesuntai! ¿Sabes, naranja? Me recuerdas a alguien. Por favor, no digas yo. Por favor, no digas yo. ¿En serio? Como ves, amigo mío. No siempre fui tan suave. ¡Ey! ¡Ey! ¡Aguanero! ¡Ey! ¿Qué? ¡Aguanero! ¡Ey! ¿Qué? ¿Puedes echar esto? ¡Ya detente! ¡Ya detente! ¡Ey! ¡Aguanero! ¿Qué? ¡Aguanero! ¿Qué? ¿Qué? ¡Cuchillo! Ah, era tan joven. Ay, es tan profundo. ¡Ey! ¡Ey, gordo! ¿Quieres oírme cantar? Sí, me encantaría. Es un exitazo. En serio, amigo. Yo no lo apoyo. Naranja, no tienes talento. ¡Cielos! Eso no fue suave. Pero, posees algo mucho más precioso. Tú, amigo, estás lleno de pasión. No lo estoy. Solo es cítrico. No, es verdad. No, en serio. Solo es cítrico. El talento es un nombre barato que pesa para la pasión de un hombre. Creo que son gases. ¿Crees que sin pasión podría hacer esto? ¡Fra la la la! ¡Fra la la la! ¡Ay! ¡Ay, al niño! ¡Es amor! No, no. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra canción? ¡Oh! ¡Ey! ¿Te sabes más tonadas? ¡Pájaro libre! ¡Pájaro libre! ¡Oh, oh! ¡Cuchillo! ¡Cuchillo! ¿Cuchillo? Esa no la conozco. ¡No! ¡Cuchillo! ¡Oh! ¡Cuchillo! Amigo, es el corte más profundo de cualquier mujer que he visto. ¡Se llama Cuchillo! Sí, y algún día... ...acabará con todos. ¡Cielos! ¡Eso fue oscuro! Y sin embargo, aún hay una luz. La ardiente luz de la pasión que ahora está en tus manos. ¡No tengo manos! ¡Soy una naranja! Y yo tampoco. Pero aún sigo siendo... ¿Guapo? Ja, ja, ja. Sí, mi amigo. Sabía que no me defraudaste. ¡Auch! Gracias, jalapeño. Mantén la llama de la pasión naranja. Mantén la llama.